Oye lo bien Bongo Por el mundo Por el mundo voy cantando Por el mundo voy vagando Bien contento y vacilando Al traer mi inspiración Por el mundo Siempre sigo yo viajando Por el mundo voy buscando Sigo siempre elaborando Yo feliz con mi canción Y los años Y los años van pasando Y yo sigo meditando Bien contento y guarachando Vivo lleno de emoción No quisiera Que mi vida terminara Porque lo que estoy viviendo Lo siento en el corazón Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Oye lo bien Bongo Lo llevo en el corazón Esto que yo estoy viviendo Lo llevo en el corazón Oye lo bien Bongo Lo llevo en el corazón Oye lo bien Oye lo bien Oye bien mi inspiración Yo feliz por mi camino Yo feliz con mi canción Oye lo bien Bongo Oye lo bien Bongo Lo llevo en el corazón Bongo 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 Lo llevo en el corazón Oye lo bien Bongo Lo llevo en el corazón Bien contento y guarachando Vivo lleno de emoción Oye lo bien Bongo Lo llevo en el corazón Y los años van pasando, yo feliz con mi canción Y lo bien con yo, lo llevo en el corazón Sigo siempre guarachando, al traer mi inspiración Y lo bien con yo, lo llevo en el corazón Bien contento y vacilando, yo feliz con mi canción Y lo bien con yo, lo llevo en el corazón ¡Juega, papo! ¡Fala, portuguesa! ¡Fala, portuguesa! ¡Fala, portuguesa! ¡Fala, portuguesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!